Contigo fluyo como agua Haces que quiera quedarme Contigo aquí en la playa Tú y yo bailando hasta que el sol se apague ¿Qué tal si no hacemos planes? Que lo mejor se da sin esperarse Sabes que el corazón puede se emborracharme así Bailando así, bailando así Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas, vienes y te vas Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas Me tiene loco el coco con tu piel canela Caliente como arena, brillante como perla Navegas en mi cabeza como sirena Pero no sirve de nada si no te quedas acá Soy un náufrago buscando tu calor En la isla desierta que hay ahí en tu corazón Tú eres el tesoro que marca en mi mapa Siempre que te encuentro vuelves y te escapas Puede que el viento esta vez vaya a mi favor Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas Vienes y te vas Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas Vienes y te vas Vuelves y te vas Un par en la playa, aliste en las jarras Traigan la cerveza, un par de piñas coladas Como en Ibiza con guaro y tequila Pégate bebé, bailemos bien cerquita ¿Qué tal si no hacemos planes? Que lo mejor se da sin esperarse Sabes que el corazón puede se emborracharme así Bailando así, bailando así Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas, vienes y te vas Como las olas del mar De aquí para allá, de allá para acá Como las olas del mar Vienes y te vas Vienes y te vas Vuelve y te vas Vuelve y te vas Jose Vázquez Vuelve y te vas Vuelve y te vas Vuelve y te vas Gracias.